Muy buenos días, pues así es, viernes, para romper la dieta, vamos a preparar unos taquitos de cochinita pibil. Qué rico, cochinita pibil, un platillo súper típico de Yucatán, ¿verdad? Exactamente, así es. Yucatecas la cochinita. Bomba, y ya los que están pensando la hora de la comida, y está ideal. A ver, mi querido. Ya tenemos unos taquitos listos, a ver, que siempre dices que no. Para que empiece a degustar la cebollita. La cochinita pibil, ¿qué es mejor, en maíz o en harina, o es cuestión de gustos, mi Tony? Se recomienda más en maíz, la gente le gusta más en maíz. Así es, esa combinación. Y la combinación perfecta es con su cebollita morada. Exactamente, que también la tenemos acá por este lado. Y tiene que llevar la cebollita chilito habanero y oreja. Pero ahora sí, paso a paso para saber cómo vamos a preparar estos taquitos este fin de semana. Vamos a agregar en nuestro sartén un poquito de, bueno, más bien medio kilo de carne de pierna de puerco. Puede ser lomo, puede ser costilla, de la parte que usted más debo. ¿Pudiera ser pollo para los que no comen puerco o cambia mucho el sabor? Originalmente se hace con puerco, pero lo pueden hacer con pollo, no pasa absolutamente nada. Digo, ¿tú comes puerco? Digo, bueno, discúlpame, yo siempre me baño antes de comer. En el sartén vamos a agregar un poquito de ajo, orégano, sal y pimienta. Oye, Tony, el ajo es indispensable, ¿no? Indispensable para que agarre muy buen sabor. Lo dejamos ahí un ratito que se cocine perfectamente bien. Mientras de este lado vamos a hacer nuestro adobo. El adobo es el achiote, es el achiote, el achiote, bueno, se hace con una semilla que proviene del árbol del achiote, ¿no? Ahí está. Excelente. Vamos a agregar achiote, este ya lo conseguimos. ¿Qué cantidad? ¿Así más o menos? Una barrita, para medio kilo, con una barrita es más que suficiente. Vamos a agregar jugo de naranja. Agregamos también vinagre. Dulce o agria. Vinagre de... Vinagre de manzana. Ándale bien. La naranja dulce o agria. La naranja, para la receta original, tiene que ser agria. Agria. Pero es muy difícil conseguir de este lado la naranja agria. Yo tengo en mi bikinto un arbolote de pura naranja de elote. De pura naranja de suerte. Tiene cochinita para rato. Entonces, como es muy difícil conseguir naranja agria, entonces es por eso que agregamos un poquito de vinagre, para que le dé ese saborcito agria. Agregamos ajo. Lo voy a quitar tantito, ya está caliente. Por favor, agregamos un poquito de chile. Le bajamos. Y vamos a licuar. ¿Qué chile es? El chile guajillo. Chile guajillo. Ahí está. Vamos a licuar esto perfectamente bien. Después lo vamos a agregar en nuestro sartén, ya que esté bien licuado. De preferencia, para la gente que lo va a hacer ahí en casita, se recomienda dejar la carne en el marinado de perdido un día, 24 horas, de preferencia, en el refrigerador. Tony, discúlpame, ¿y qué es? ¿Es un lomito o qué es del cerdito? Ahorita estamos utilizando pierna. Pierna. Yo me perdí. O sea, la carne la dejamos marinando con esta pastita que acabas de hacer. Como lo estamos haciendo ahorita aquí directo para la gente en vivo, lo estamos haciendo más rápido. Pero ahí en casa, ustedes lo que tienen que hacer es dejarlo 24 horas en el refrigerador, el marinado que acabamos de hacer con la carne, para el día siguiente hacer ya la preparación. Y claro que va a agarrar mejor sabor. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí hasta que se cocine perfectamente bien. De este lado ya tengo un plato con la cochinita ya lista. Ya terminado. Y ahorita lo único que voy a hacer, bueno, son unos taquitos ya para que vean cómo los vamos a presentar. Ahí está, vamos a presentarlos de una manera... Ay, me encantó. Un poquito más coquetona para que se le antoje a la gente. Y a la cebollita morada. Para consentir al marido, ¿no? Así es, ahí está. Vamos a agregar también, muy importante, ponerle frijolitos al taco para que sea el taco de cochinita. Ahí está, vamos a agregarle poquito. Todo Quintana Roo, Yucatán, todo por allá. Así como vemos aquí los tacos del trompo en cualquier esquina ya son los que abundan. Claro, delición. Mere, aquí le estás mezclando lo que decías, maíz o harina. Harina y maíz para que le pongan, le entren al que ustedes quieran. El frijolito, Tony, le da un sabor especial. Sí, ¿verdad? Me encantó la presentación, eso sí me la voy a copiar. Sí, está coqueta. Yo este lo voy a recalentar un poco. Oye, y el limón para aquellos que les gusta. Todavía más ácido porque está. Yo lo prefiero si sin limón. Y este acá. Ahí está, listo. Ahora sí, ya con que estén los taquitos listos, nada más les agregamos un poquito de cebolla. Tiene que ser cebolla morada, chilito habanero, orégano y limón. Y ya está lista nuestra cebollita encurtida, ¿no? Ahí está. Qué rico, hombre, qué bárbaro. Al chile habanero de... Se me hace que estás hipnotizando mucho. Yo que llegué aquí a Televisa estaba Galletito desayunando. ¿Ves, Galletita? Te hubieras esperado para estos taquitos. No, ya no puede eso. Están bien ricos, ¿eh? Por atole. Al chile habanero, si quieren, ahí en casita, bueno, hay que quitarle la semilla para que no pique tanto.